26 de agosto de 1944, un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los campos elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semi-orugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre, un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half-track Le Panguas, los pingüinos, el apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el half-track número 40.655, el Madrid. Estos vehículos pertenecen a la novena compañía de la división Leclerc, llamada por todos y para la historia, la nueve. El lugar que ocupan, encabezando ese cortejo histórico, no es casual. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Tron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Tron es el comandante de la nueve. En el diario de campaña de ese día, anota. La compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. El 24 de agosto, las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París. París se ha sublevado. Había que entrar a toda costa en la capital. Leclerc lanza en avanzada a su novena compañía, la nueve. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel, alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. Amado Granel, Fermín Puyol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Agosto de 2004. Tras 60 años de silencio, París brinde homenaje a sus olvidados libertadores. Luis Royo y Manuel Fernández son los últimos supervivientes de esa historia olvidada. No pasarán. No pasarán. Este ha reconocido que los republicanos españoles, este no lo ha reconocido. Yo tengo que reconocerlo hoy. En un buen momento que se ha reconocido el aporte español. Sí, republicano, español. Sí, español, no español. Es republicano, exacto. No es lo mismo. Exacto. Gracias. 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 Gracias.